Mirá Fede, nosotros estamos tratando de generar en Santa Fe Rugby una pequeña evolución hacia un juego más efectivo concretamente. Esto implica que debemos, más allá de sostener la fortaleza que siempre nos han caracterizado, generar otro tipo de instrumentos para poder arribar a finales felices contra rivales de fuste. En este último partido, fundamentalmente, hoy Santa Fe Rugby demostró lo que es siempre Santa Fe Rugby. Con resultados adversos, el espíritu y la garra de sus jugadores aflora y se gana, y se llega a finales. Hoy nosotros privilegiamos la posibilidad de desarrollar aquellas pequeñas ideas que queremos incorporar al resultado efectivamente. Quisimos que si llegábamos a un resultado feliz, fuese a través de la aplicación o del intento de algunos nuevos elementos que queremos instrumentar.